...de mantenerse en un total hermetismo respecto a su divorcio confirmado en diciembre del año pasado, Fein y por fin rompe el silencio, confesando que ya perdonó la infidelidad de Alonso, su aún marido. Sí, pues bueno, estoy bien, estoy bien recuperadita, ¿verdad? El impacto. Pero bien, no perdonamos. Sí, fíjate que sí, que siento que sí, que mi corazón perdona rápido, pero para como que me gusta avanzar, no me gusta tener pesos encima ni aquí en el alma, tengo más capacidad de amar y de disfrutar de ese modo, ¿no? Que es mi quien no me imagina, pero también tuve mi mujer. Pero bueno, así es mi modo, y porque a todos nos han pasado los dos derrotos de la vida. Pero aquí estoy, y soy mujer, y lo superaré, ¿verdad? Como cualquiera. Y con el humor que la caracteriza, la rubia asegura que a pesar de este, su tercer divorcio sigue en espera del amor verdadero, y ya le va pisando los galones a la actriz Liz Taylor, quien se casó ocho veces. Estoy muy feliz, cambio de marido seguidito, y me la va, ¡soy increíble! Sí, y es que estoy tratando de vencer a Elizabeth Taylor. Pues ojalá fuera yo, porque me ha tocado cada uno. Me lo probamos de elección. ¿Estás curada o si llega otro galán? Claro, lista para el amor. No concluyen, y la intérprete de Media Naranja asegura que Susanche y su hija son los que le han dado fuerza para levantarse de este tropiezo en su vida. Yo creo que alguien que tiene tanto cariño incondicional de gente que de verdad llevamos como 20 años de conocernos, de veras que no lo van a creer, pero en serio, que cuando me meto a mi Twitter, cuando me meto a mis mail, cuando me meto a ver lo que, el cariño, ¿no? Y la comunicación, las cosas que puedes haber hecho sentir a mucha gente que siente ya como tú, que sientes acompañada y que sientes querida, y eso te da toda la fuerza del mundo, además de que tengo una hija que es lo máximo, que me tienen loca y en la baba total. Finalmente, Pei, y aclara que la relación con Alonso, su aún marido, será siempre cordial, pues está de por medio la pequeña Isabela. Yo no lo estoy con él, no lo conozco. Ya, como ya no estoy con él ni es mi marido, ya no sé nada de su vida. Pero como papá, pues te digo, sí tengo una relación donde, cordial, y la tendremos siempre, por Dios, por Isabela. Yo creo que mi relación con un ser humano que decidí tener una bebé va a tratar de ser siempre cordial toda la vida y ser equipo como papá, lo mejor que se pueda, por el bien de un ser que es lo más importante para nuestra existencia, ¿no? Vive hoy, Diego Martíos.